Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Jordan Bioco, estoy con Adrián y D-Man, tío. ¿Qué tal la vida? Muy bien, cuánto tiempo, eh. Has echado más pecho en el último vídeo, eh. Sí, has visto, las flexiones, tío. Tantas flexiones. Estamos en TechCenter otra vez, hoy os traemos un reto de pull-ups, un reto intenso de pull-ups. ¿Tú qué puedes decir acerca del reto de hoy? Que esto va a sufrir, sobre todo el antebrazo, va a ser muerte, pero muerte. Vamos a finiquitar el entrenamiento de hoy con este reto de dominadas, probarlo y a ver si vosotros lo superáis. Vamos a darle a nosotros. Vamos. ¿Tú cómo te ves? ¿Listo, no? Sí, ¿y tú? ¿Tú cómo te ves? ¿Eh? Bueno chicos, la serie va a consistir en hacer una dominada, aguantas aquí 5, 5, 5, vuelves a subir una dominada, 5, 5, 5, así 10 veces. O sea, que a partir de la octava, novena es cuando esto ya va a empezar a sufrir, eh. O sea, tiene pinta de que las últimas repes pican, eh. Sí, sí, el antebrazo, vamos, porque... Podemos usar el magnesio por lo menos. Si no, hombre. Pues si no, te sube la mano ahí. Vamos, yo, si no es la tercera vez estoy cayendo, a mí me acuerdo que me sube la mano. Te dejas ir al antebrazo por el camino. Sí, sí. Solo que hay que poner un castigo para quien pierda, para quien caiga. Vale, si caemos antes de llegar a las 10... Nada más que termines las 10, porque hay que hacer las 10, 30 flexiones. 50. 30. 50. 35. 40. Venga. Pero si no cae nadie, no hay nada. Claro. Señoras, señores, bienvenidos a Team Bioco Pull Up Ultimate Challenge. ¿Tú sabes inglés? ¿Eh? Ay, mi coleguita. Aquí hemos venido a hacer barras, ¿no? Vale. Bienvenido a la de mí, ¿no? No sé, ya dejadlo para tu ocio. Vale, se te hace que haya el magnesio. ¿Ready? Sí, mira, me está por el mamá, me está por los tobillos. Vale. En cuanto agarres, le doy al tiempo, ¿va? 3, 2, 1. Espérate un momento. ¿Quieres que te vaya avisando de la dominada que llevas? Sí, la que baje. Vale, pues en la que baje te digo, o sea, te digo el número que llevas y hago la cuenta atrás desde el segundo en el que esté. Vale. ¿Vale? Va. 3, 2, 1. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. Medio. 1, 2, 3, 4, 5. Abaja. Lleva suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Medio. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Llevas dos. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Medio. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Llevas tres. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va, 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 vale. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Fuerte, fuerte. 1, 2, 3, 4, 5. No te queda nada. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Medio. 1. Va, recta final. 2, 3, 4, 5. Abajo. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. No te queda nada. Va, va, va. Fuerte. 1, 2, 3, 4, 5. Medio. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Medio. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Dime, qué tal estás? Estoy mareado ahí todo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Ay, virgencita. ¿Eh? Coge aire, aire, aire. Dime palabras. Impresiones. Vivo y en directo, chavales. Exclusiva. Flip así. Es la antebrazo. Muerte. El dorsal bien y el brazo bien, pero el antebrazo... Es puta muerte. Sobre todo cuando bajas de aquí a aquí es que te empieza a temblar todo y es... ¿A partir de cuál? ¿Has dudado en algún momento de que vayas a poder terminar la serie? Sí. ¿Cuándo? Cuando iba por las 6. Digo, uff, me quedan aquí un par de segundos... Hostia. Quedan 4, muchos segundos y... Pero bueno, ya cuando llegas a 8 ya es orgullo. Ya tienes que llegar, aunque muera antebrazo, pero tienes que llegar. El no querer hacer las 40 presiones de motivación, ¿no? Pero lo tenía aquí. Y así, vamos. Ahora vamos con esta presión y me peto, vamos. Me peto el cuerpo. Reto superado, chavales. Están aquí. ¿Ready? Vale. ¿Has dado cuenta atrás? Sí. ¿Estás listo? Sí. Va. 5, 4, 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevas dos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevas tres. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Llevas cuatro. Va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Llevas seis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Llevas siete. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Llevas ocho. 1, 2, 3, 4, 5. Va, va, va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Va. Llevas nueve. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Va. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Matada, ¿eh? Muerte, ¿eh? Sí, tío. Y sobre todo que yo estaba enterando plancha y lo primero que me ha muerto es el hombro. El aguante aquí, ¿no? Sí, sí, sí. He notado que el hombro era lo primero que me ha empezado a fallar. He dicho, buah, aprieta. ¿En cuáles estaba jodido? ¿En cuáles notas de uff el hombro? Me ha empezado a dar en 7. Sí, me ha empezado a notar que el hombro me flaqueaba. En las últimas. En 7, sí. Que es cuando el cuerpo me empezaba a hacer. Sí, que las piernas se tiban un poquito. Se me van un poco para adelante y me costaba más frenar el cuerpo aquí. Sobre todo cuando estaba aquí. Y me ha costado. Pero bueno, me apretaron un poco más de endorsal y fuera. Pero sobre todo lo que he notado primero falló un poco, que es fuerza del hombro, porque he estado metiendo a tope plancha antes. Y se ha notado. La verdad es que las primeras sensaciones son de las manos te las revienta. Porque las manos te las revienta. El antebrazo te lo carga. No he sido consciente de lo cargado que tenía el antebrazo hasta que no he bajado. Que sueltas la barra y te haces el antebrazo. Yo, por ejemplo, el antebrazo ha empezado así, pero poco a poco la mano se iba abriendo. Porque el antebrazo ya iba flageando. Sí, porque al principio el gripe era fuerte. Y acabas al final con la mano casi llorando. Sí, aguantando ahí con las yemas casi. Pero sobre todo lo he notado cuando he bajado. Y era una roca. Hasta que he soltado la barra y no era consciente de lo cargado que tenía el antebrazo de la serie esta. Renta superado. Renta superado. Adri lo ha superado. Yo lo he superado. Pero, en tu caso, ha costado. A partir de la sexta. A partir de la sexta. Era orgullo. Es que esas 40 flexiones yo no iba a poder. Porque esto me sigue doliendo aún. Nadie quería tirar esas malditas 40 flexiones. Y en mi caso me ha costado un poco más de lo que he pensado. Y he pensado que me iba a costar muchísimo menos, la verdad. Pero al haberle pegado el entreno, sobre todo de plancha antes y llevar el hombro bastante cansado, todas las fases estas de retención, sobre todo la media, con la cabeza bajo la barra, me costaba tener una barbaridad porque el hombro apenas me conseguía ejercer fuerza. Estaba super cao. Y por eso, intentar meterlo, no en una rutina que machaque mucho los grupos musculares que intervienen en este tipo de movimientos en este caso. Y intentar ir lo más frescos posible. Probarlo en grupo, con vuestros amigos, vuestros colegas. Meteros una pequeña penitencia, un pequeño pique, para un poco fomentar el salseo. Para que si te entra, como en su caso, si la sexta ya empieza a picarle, para que la octava, si sabes que si fuerzas llegas, pero no te bajes porque tengas que tirar las 40 flexiones. Ya por orgullo. Tiene que ser por orgullo. Básicamente eso. Probarla, nos mencionáis y nos comentáis a ver qué tal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.